¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En este momento vamos a ir un poco a las últimas noticias del Mundial de Fútbol Sub-20. Sí, el pasado fin de semana comenzó a disputarse este acontecimiento a nivel mundial en Argentina, así que realmente hay partidos muy interesantes para ver y, por supuesto, aquí se ven las próximas joyas del fútbol mundial. Hay grandes ojeadores en este momento, mirando todo lo que se disputa en este momento en Argentina en este campeonato. Y en el Grupo A ya hay polémica. Ahora paso a contarte lo que acaba de pasar porque realmente es muy fuerte. Bueno, te cuento que el Grupo A está integrado por Guatemala, Nueva Zelanda, Argentina y Uzbekistán. Jugaron el pasado sábado, lo que es la primera jornada. Guatemala perdió 1 a 0 con Nueva Zelanda y Argentina le dio vuelta el resultado a Uzbekistán por 2 a 1. Por eso, en este momento, la clasificación del Grupo A la encabeza Argentina y Nueva Zelanda con 3 puntos y Uzbekistán con Guatemala están cerrando la tabla de clasificación con 0 puntos. La próxima jornada de este grupo es justamente mañana. En primera hora jugarán Uzbekistán vs. Nueva Zelanda y luego Argentina vs. Guatemala. Bueno, hay un lío tremendo porque el director técnico de Guatemala, de la Selección Sub-20, hablamos del señor Rafael Loredo, ha hecho una acusación muy grave contra el cuerpo técnico de la Selección Argentina comandada por Javier Mallerano. Es una acusación de espionaje. Va a ser denunciado ante la FIFA, dijo, que tienen las pruebas para, en este caso, denunciar, repito, ante las autoridades pertinentes, el caso de espionaje de Argentina y, según dicen desde Guatemala, la sanción puede ser muy dura para la Selección Argentina. Escuchamos el momento donde Rafael Loredo, DT de Guatemala, lanza esta terrible acusación. Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona se preocupó porque en el momento en que había menos gente en el vestidor, se metió a grabar. A grabar, obviamente, todas las hojas que tenemos nosotros, desde la charla técnica, parado defensivo, parado ofensivo, todo lo grabó. Y yo pienso que el Fair Play está muy preocupada FIFA por el Fair Play. Esto no es juego limpio y yo creo que FIFA se va a encargar de checarlo. ¿Alguien del cuerpo técnico de la selección? Hay fotos. Hay fotos y es una persona acreditada. ¿Cuéntanos esta persona? Perdón, está totalmente identificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!